Venga, trabaja, repite, no pares, compite Que tienes que amasar más de lo que podrás No importa tu tiempo, vale lo demás Tendrás, querrás más, no pararás Y con el tiempo lo perderás ¿Con qué te quedarás? Si no tengo que retengo y en la duda que mantengo Solo pienso en verso libre Pa' salir de mi tormento Y si siento un lamento Me lo gozo con mi gente, con mi reggae de momento Solo pienso en verso libre There is a clack clack sound Reggae down, revving music There is a clack clack sound Reggae freedom pisando There is a clack clack sound, reggae down, rap and music There is a clack clack sound, reggae, freedom, peace and love Emma, soy un pro de mi novia He llegado el momento, disfrutar de aquella vida Emma, esto Rasta por ahora I'm living in Babylon, ok, what are you? Y al despertar rebeldía y alegría Si una clack se ruega en music, empieza un nuevo día Roper monotonía, vivir en utopía Luchar contra el sistema que controla nuestras pitas Que no es democracia, que esto es una mafia De roban, corrompen esos de la patria Y siguen los mimos por arte, demás chupando del bote Que tanto contagia y es la puta papilón Y si siento un lamento Me lo gozo con mi gente, con mi reggae de momento, guay Solo pienso en ver solito Si no tengo, que retengo There is a clack clack sound, reggae, freedom, peace and love There is a clack clack sound, reggae, freedom, peace and love There is a clack clack sound, reggae, freedom, peace and love I don't know Where have you ever accomplished me Gracias.